Yo creo que tenemos que marcar una diferencia entre los términos y la actualidad política porque por un lado nosotros estamos todos convencidos de que no le hace bien a ningún sistema democrático ni la falta de ideología política ni mucho menos la compra de mercancías humanas como si fueran una papa o una verdura o un detergente o un papel higiénico también Yo creo que al final lo que ha provocado todo este movimiento de personas es la falta de criterio y de formación de cuadros Con el levantamiento, con la muerte del doctor Balaguer que era el padre del pragmatismo político Peña Gómez que creía la ideología de los comités de base y el profesor Juan Bos que formó una escuela de cuadros Con la muerte de ellos tres vino de plano el pragmatismo general que llegó junto con la apertura ahora de la comunicación digital da 2.0 Ahora bien, en la actualidad lo que se quiere es dividir lo que es ese episodio negativo de la vida política de contaminar un proceso electoral Entonces tenemos que marcar con cuidado cuáles son los ritmos que vamos a tomar porque es evidentemente necesario marcar aquí de que no todo el mundo, el que habla de transfugismo tiene la calidad moral dentro del fenómeno porque hoy estamos tocando con guitarra y ayer tocamos con violín En el caso del presidente Luis Abinader, que es la figura del cual la mayoría de los ataques en el término transfugismo y compra de votos le ha marcado porque es el candidato del oficialismo Yo creo que tenemos que ser justos El presidente no ha sido capaz de emitir un solo decreto para comprar a un dirigente político En el caso hipotético de que la gente se mueva en una dirección y otra Yo creo que aquí hay que conocer la naturaleza del dominicano Aquí nadie quiere perder Aquí incluso en la gallera, cuando el dueño del gallo sabe que va a perder lo que hace es que apueste en contra y en tabla porque el dominicano no quiere perder Yo quiero decir que No solamente No solamente Aquí brincan la tablita y se ponen en el mercado para conectar con nuestro hermano Gente de la sociedad civil Gente de los frentes barriales Gente de grupos populares Y es una sociedad donde no solamente nadie quiere perder, como dice Ferreira Sino que la gente se ha metido en la cabeza que tiene que estar en el ejercicio del poder Como sea Yo creo que es una práctica que va ganando A mí lo que me preocupa Eso que ha dicho Ferreira El transfugismo siempre ha existido Correcto En una dimensión más que en otra Lo que pasa es que los niveles de ahora no tienen precedentes Tuve la cantidad de gente que fue electo alcalde y regidores En febrero, que ya cambiaron Antes los presidentes mantenían Yo conozco casos, por ejemplo, de gente que quiso apoyar a Balaguer Gente de Peña Gómez Y Balaguer le dijo que no Que no aceptaba el apoyo Cuando con una simple encuesta Sustituyendo la democracia interna de los partidos políticos Se comenzaron a inventar una serie de candidatos Que a base del dinero Se impusieron frente a los candidatos Que Janel está mencionando Que se fajan en el barrio Que tienen 30 años trabajando Que van a la funeraria Que son los que mantienen el té Y...